El día de ayer, 9 de mayo, recibimos nuevamente, como todos los meses, gracias a Dios, el camión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que nos trajo alimento para nuestra familia, para las casi 300 familias que asistimos en lo que es el Partido de la Costa y la región. Así que bueno, hoy estamos haciendo la entrega, a partir de las 17 horas, a todas las familias que están con sus niños en tratamiento y aquellas que están en un estado de vulnerabilidad social. Sabemos que la situación está difícil, vienen muchas familias a solicitar una ayuda alimentaria, y bueno, estamos viendo de ampliar el cupo para poder darle una mano también a aquellas que necesitan. Así que bueno, agradecemos la gestión de Nicolás Chipana, quien es el que nos está dando una gran mano ante el Ministerio para que esto se pueda lograr en la destitución de las Caritas del Tuyo.